¡Hey! Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo donde os voy a enseñar cómo instalar un mod para... un mod crucial, ¿sabe? Core para Skyrim y sirve, lo que sirve es para que los mods funcionen dentro del Skyrim, digamos, ¿no? O sea, básicamente es para que los mods sean compatibles unos con otros, la mayoría. Bueno, os tendréis que ir a esta página web, no os preocupéis si se ve así, y aquí le tenéis que dar a 7zArchive, que es un archivo rar, vamos. Se descarga rápidamente y descomprimís. Y lo mandáis, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con los archivos en el escritorio, así que lo mando al escritorio. Ok. Esperad un ratillo, vale, y ya está, vale. Perfecto, ahora tendremos aquí esto, un momento, esto, esta carpeta, abrimos con doble clic y tenemos esto, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues es bastante fácil, solo tenemos que ir a la carpeta nuestra de Skyrim, o sea, nos vamos al acceso directo que tenemos, aquí, play el scroll, clic derecho, abrir ubicación del archivo, yo lo tengo en inglés, pero no os preocupéis, y aquí podemos ver que estamos dentro de esto del juego, así que copiamos esto, todo menos las carpetas, y nos damos aquí, move, y a vosotros a lo mejor os saldrá esto, o no os sale, si os sale, le damos aquí, clic, o sea, chequeamos esta cajita, y le damos mover y reemplazar, copiar y reemplazar, o move and replace, depende de lo que tengáis vosotros, ¿no? Pero este, ¿no? El que reemplaza todo. Reemplazar, vale, y tenéis esto. Ahora, tenéis dos opciones, podéis copiar todos estos archivos, así, copiarlo, y pegarlo, en el momento, pegarlo aquí, pegarlo, que sería, y hasta ya no tendríais que hacer nada, o también podéis usar Nexus Mod Manager. Yo os recomiendo Nexus Mod Manager porque es mucho más simple, y a la hora de desinstalar el mod, si lo queréis desinstalar, no tenéis que ir buscando archivo por archivo, entonces, pues es mucho más fácil, te lo haces solo. Bueno, pues básicamente nos tenemos que ir aquí, y vemos, clic derecho, o sea, seleccionamos data, clic derecho, añadir a data.rar, digamos, ¿no? Y se nos comprime en un archivo RAR. Vale, ahora abrimos Nexus Mod Manager, que os lo descargáis, os pongo un link en la descripción, que os lo descargáis desde aquí, os lo enseñaré, Nexus Mod Skyrim, vale, os cargáis de aquí, clic izquierdo aquí arriba, de esta página, que os pondré en la descripción, y en un momento, que me está yendo un poquito dentro del internet ahora. A ver, ahora tiene que ir más rápido. Y, vale, tendremos aquí, le damos aquí, descargar, y se preparará el archivo y se descarga. Yo la tengo ya instalada, bueno, después al instalarlo, os saldrá esto, y le tenéis que dar a esto, os saldrá solo esto, verá, lo que sale a continuación, esto. Y eso escaneará, escaneará todos los juegos que tengáis, y a nosotros nos interesa Skyrim. Entonces le damos al tick este, le damos, y después le damos a parar de buscar, stop searching, y le damos a Quick Startup, y seleccionamos Skyrim. Aquí podríamos seleccionar, rescanear todo el archivo y Skyrim. Pues, le damos a Skyrim, y ok. Vale, se abrirá, podemos ya cerrar todo esto. Y se os abrirá aquí esto, lo que aparece a continuación, una nueva versión, lo actualizaréis cuando queráis, lo actualizáis. Y ahora mismo no, porque no me conviene, pon, fuera. Vale, y podemos, aquí le damos, después al estar en el Next Mod Manager, estaréis en Plugins on Mods. Bueno, nos vamos a esto de Mods, y al apartado de Mods, y le damos aquí a esta pieza de puzle con un más. Le damos, y nos vamos a, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Nos vamos aquí, donde tenéis la carpeta que habéis creado antes, bueno, aquí. Y seleccionamos Data, o sea, el archivo RAR que hemos hecho. Y le damos a Abrir, Open. Y, podréis ver que Data ha sido añadido. Entonces, ha añadido eso. Y perfectamente, le hacemos así, aquí. Y podemos ver, un uno, en un papel con un más. Abrimos, y podemos ver, clic derecho, clic derecho, y después, le damos aquí, clic derecho no, perdón, clic izquierdo, y activar el mod. Le damos, y a vosotros nos saldrá esto, es porque lo tengo repetido aquí, ¿sabes? SKS Scripts, no hace falta que ponga esto, podéis poner el nombre que queráis, pero los archivos están copiados, o sea, son iguales, y tengo que reescribirlos. Yo no lo voy a reescribir porque ya lo tengo todo configurado, ¿no? Y le voy a decir, no. No. No tu folder, vale, no. Bueno, ya está. Y, bueno, ya perfectamente, tendríamos que hacer esto, a continuación. Nos vamos a la carpeta del juego, ya podemos cerrar todo, solo la carpeta del juego. Y nos vamos a, por aquí tiene que haber, una, algo, por aquí, por aquí, ¿dónde está? ¿dónde está? Está aquí. Le damos a crear, bueno, mandar a escritorio, como un shortcut, y le damos aquí, doble clic izquierdo, y se nos abrirá el Skyrim. Y, bueno, se abrirá, un momento, una prueba. Sí, se nos abren, vosotros no lo veréis, probablemente, pero, o sea, se os abrirá. Y eso, espero que os haya gustado este vídeo. Acordad de suscribiros, comentar, darle a like, y, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Si venís por aquí, vos sabéis lo que tengo que terminar. Mira, ¿ves? Esto es lo que me parece un plan retángulo, ¿vale? Dejen lo perfecto.